Nuestra idea está encarada, ¿no es cierto?, para prestar los servicios básicos de salud, como ser especialidad en pediatría, clínica general, ginecología, y además también vamos a contar con un laboratorio de análisis clínico, un gabinete de kinesiología y también una sala de enfermería, ¿no es cierto?, esos son inicialmente los servicios que vamos a prestar. Queremos aclarar que esta comisión directiva está abocada, ¿no es cierto?, a ampliar los beneficios para nuestros afiliados e invitamos por este medio a todos los empleados de comercio a que se aproximen a nuestra institución, a efectos de informarse y de poder realizar aquellos compañeros que no están afiliados a nuestro sindicato que se acerquen, nosotros con mucho gusto lo vamos a asesorar, lo vamos a informar de los múltiples beneficios con los que contamos. Queremos aclarar también de que los médicos que están en nuestro policonsultorio, que han firmado contrato con nuestra obra social, son profesionales muy conocidos de nuestro medio, con una trayectoria bastante buena, entonces es nuestra intención, ¿no es cierto?, poder brindar servicios de salud de primera calidad. Nuestro laboratorio de análisis clínico está preparado y está equipado con tecnología de última generación. Y una aclaración importante es que todas las prestaciones que se realicen en nuestra institución a los afiliados al sindicato de empleados de comercio, va a ser únicamente con el abono de la orden de consulta ambulatoria, que en este momento tiene un valor de cuatro pesos. La condición indispensable es que todos los médicos que atienden en nuestra institución no cobren ningún tipo de adicional más sobre la orden, o sea que el tan popular llamado plus que afecta enormemente el bolsillo de nuestros afiliados, es nuestra intención poder evitar ese monto adicional que se cobra. Entonces, la condición indispensable es que únicamente tengan que recibir la orden de consulta, que eso es un logro que esta comisión directiva, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo ha conseguido. Inicialmente, nuestros policonsultorios van a estar coincidiendo con el horario de atención de nuestra obra social, que funciona dentro de nuestro gremio, nuestro sindicato. La obra social tiene una atención de 7 de la mañana a 18 horas en horario corrido. Es también nuestra intención ampliar, ¿no es cierto?, aproximadamente hasta las 20 horas, de manera de que el empleado de comercio tenga la posibilidad de asistir a nuestro centro en horarios, ¿no es cierto?, fuera del horario de su tarea habitual. O sea, esa es nuestra intención, brindar un servicio en horarios que el empleado pueda concurrir a nuestro centro. La intención es que la sala de enfermería amplíe un poco su horario de atención. Los médicos van a atender en esa franja horaria de 7 de la mañana hasta las 20 horas, en las distintas especialidades. Son médicos jóvenes, ¿no es cierto?, y de buen prestigio, de buen concepto dentro de nuestra sociedad de Goya. O sea que invitamos a todos los afiliados al centro empleado de comercio y beneficiarios de la obra social OCECAP a que se aproximen a informarse. Tenemos un horario de 7 de la mañana a 18 horas para poder informar a todos los afiliados de los beneficios múltiples que esta comisión directiva brinda. Además de los policonsultorios, también tenemos otro tipo de servicios para nuestros afiliados, como ser entrega de útiles de colar en forma gratuita para todos los hijos de afiliados al inicio del ciclo lectivo. Tenemos subsidios, ¿no es cierto?, por casamiento, por nacimiento. Tenemos entrega de bolso y ajuar para los bebés recién nacidos, ¿no es cierto?, y además por razones de salud justificadas también otorgamos préstamos personales con cuotas, ¿no es cierto?, a devolver con cuotas accesibles, módicas. Y además también tenemos asesoramiento legal, gratuito, o sea que el empleado de comercio, el afiliado a nuestra institución, tiene la posibilidad en caso de conflictos laborales de poder acercarse a nuestro centro para recibir asesoramiento legal de forma gratuita, ¿no es cierto? ¿no es cierto?, ¿no es cierto?